Fue de los fundadores Es lo que hay Es lo que hay, que bonito Madre mía, acá me recuerdo El Tenerife Atlético Hubo un año que se llamó En vez de Club Deportivo de Tenerife Hermano Abao también Qué curioso, se llamó Abao también Como dice él, no lo entiendo Nada, es que sí Que sí